hoy voy a compartir con ustedes el equipo que estoy utilizando en casa esta pelota que es plana de este lado y me sirve muchísimo para hacer todo tipo de ejercicios Today I want to share with you some equipment that I am using at home I also include the little bosu balls, estas son unas pequeñas pelotitas que son maravillosas These gloves, they are very essential, antes de empezar a hacer mi rutina de ejercicios Utilizo guantes Also my big ball, I love it For abdominals, estas son para los abdominales Esta barra de fitness es fantástica, la utilizo para brazos, para sentadillas So this bar, I am using for my legs, for my arms, and this is amazing I am using some bands to work out for my legs, so uso unas bandas para mis piernas Estas ligas también, o estas Estas no traen ningún agarrador, yo lo compre adicional, esta es de la marca Clench So I use these bands, this doesn't have handles, but I use, I purchase separately the handles Estas son fantásticas Estas bandas, this bands, it only costs $11 each So, estas bandas cuestan únicamente $11 cada una Porque dos, son de 30 libras, pero las estoy usando para las piernas Hay de diferentes libras, puedes conseguir de 10, de 20, de 30, 40, hasta 100 So these bands, you can buy it separately, or in a package It costs only $11, and I include for my different routines And also, I can attach some handles I purchase this separately, because I didn't find the package Estas son de 5 libras, tengo de 8, tengo de 10 Es la que mejor se ajuste para trabajar Estas son de 3 libras Y estas son de 2 libras So this is for 2 pounds 5 pounds, I have 8, 10, and 15 pounds And I use this bosu wall This is only 4 pounds Esta es una pelota bosu, que la uso también para mis abdominales Y solamente pesa 4 libras También la compre en Amazon Y bueno, eso es lo que estoy utilizando Y el mat, por supuesto So it's very important to have a mat Thank you so much for watching me So I hope that you will enjoy my video